Lurcher es un tipo de perro de origen inglés cuyo nombre deriva de lur que significa ladrón en lenguaje gitano. Siempre se ha reconocido como el perro de los cazadores furtivos por lo que en ocasiones se le denomina Poacher's Door. El Lurcher, o Scottish Greyhound, es una antigua raza de perros de caza, casi desaparecida a principios del siglo XIX, pero posteriormente restaurada. Se distingue en un carácter tranquilo y equilibrado, el afecto por el propietario y los miembros de su familia. Utilizada solo para la caza y como compañera. Está privada de habilidades de guardia, ya que es leal incluso a los extraños. Puede ser perjudicial para las mascotas. Lurcher es una raza de galgos escoceses. Históricamente utilizado para la caza de ungulados en terrenos difíciles y accidentados. La raza recibió su nombre porque, en primer lugar, estos perros se usaban para cazar ciervos rojos. Otros nombres son The Hergreyhound, Scottish The Hergreyhound, Scottish Lurcher. La raza es reconocida por muchas federaciones caninas. Aspectos destacados y hechos interesantes. El lebrel ciervo, o galgo ciervo americano, se considera una subespecie del lebrel. Visualmente, estos perros son muy similares, lo que dio motivos para considerar a los lebreles como una subespecie del galgo ciervo escocés. De hecho, los lebreles no son exactamente de la misma raza, ya que tienen una mezcla de sangre de galgo. En el continente americano, los lebreles ciervos se vienen desarrollando desde el siglo XVII, cuando los primeros colonos de Europa trajeron consigo varios galgos europeos. En el curso de su adaptación a las nuevas condiciones, el lebrel se formó sobre la base del lebrel. De hecho, el lebrel ciervo no es una raza estabilizada, sino que continúa criándose como una mezcla de las dos, la denominada raza híbrida o lascivo. La mezcla de sangre de galgo les da a los perros ciervos una mayor velocidad y emoción en su trabajo, en comparación con los perros ciervos. Además, en comparación con los galgos, tienen una mayor resistencia, un mantenimiento sin pretensiones y una mayor capacidad para tolerar temperaturas negativas. El carácter de los perros ciervos prácticamente no difiere del de los perros ciervos, también son activos, persistentes en la búsqueda de presas y están en contacto con sus dueños. En inglés, lurcher se llama lurcher. La palabra acechador proviene del inglés medio estallar, que significa esconderse o permanecer en algún lugar furtivamente. En inglés arcaico, el significado de la palabra acechador es depredador, estafador o ladrón. El origen de la palabra puede ser del francés lurcher, que significa cambiar repentinamente a un lado. Historia de la raza. En Inglaterra, la distinción entre Griound y Deround era tanto legal como biológica. Los dalgos fueron utilizados para la caza legal sólo por la clase alta privilegiada que podía mostrar sus calificaciones con ingresos o fortunas suficientes. Desde 1389, a cualquier otra persona con menores ingresos se le prohibió cazar con cualquier perro, incluido un lebrel. Brian Plumer identifica a los Norfolk lurchers como los precursores de los Derounds modernos. Lurcher pertenece a los galgos a la antigua. Las primeras menciones oficiales del tipo de galgo reno se encuentran en los escritos del siglo XVI. Al mismo tiempo, los galgos de pelo tosco, a los que pertenece el lurcher, son mucho más antiguos, sus referencias se encuentran en fuentes que datan de los siglos VIII-IX. Durante mucho tiempo, los sabuesos fueron una raza que sólo los sabios tenían derecho a conservar. Al mismo tiempo, los sabuesos ganaron popularidad tanto en la propia Escocia como en Inglaterra. A finales del siglo XVIII, la población de esta raza ha disminuido notablemente debido a la disminución del interés por la caza impulsada. Desde mediados del siglo XIX, se reanudó el interés por la raza y los sabuesos comenzaron a ganar popularidad como perro de compañía. Casi al mismo tiempo, la raza comenzó a participar activamente en Estados Unidos, donde, como resultado, la raza recibió el primer reconocimiento oficial, cuando en 1886 el American Kennel Club adoptó el primer estándar de esta raza. Los perros de caza fueron reconocidos por la Federación Cinológica Internacional en 1955. Por el momento, la raza es bastante pequeña, distribuida principalmente en su tierra natal y en los Estados Unidos. Apariencia. Lurcher es una de las razas de perros más altas, el estándar para esta raza indica sólo la altura mínima de hembras y machos, mientras que el límite superior de crecimiento no está limitado. Al mismo tiempo, el peso de los lebreles no es muy grande para perros de esta altura, ya que tienen una constitución asténica, como todos los galgos. Estos perros se pueden describir como sigue. La cabeza de esta raza tiene proporciones alargadas con un cráneo plano. La transición de la frente al hocico casi no es pronunciada. El hocico es muy alargado, se estrecha hacia la nariz y tiene una ligera joroba. La nariz es negra u oscura, grande. Los labios se ajustan bien a los dientes, no tienen alas ni papada correosa. El relieve de las mandíbulas está bien expresado, los dientes son grandes, con mordida en tijera completa. Los ojos son pequeños, redondeados, cerrados. Las orejas se colocan en alto, se caen a la mitad y se relajan. En un estado agitado, el perro puede levantar completamente las orejas. Las orejas erectas también son aceptables y no son una desventaja. La cresta occipital está muy desarrollada, la transición de la cabeza al cuello es bien pronunciada. El cuerpo es alargado, da la impresión de volumen debido al pecho pronunciado. La espalda está fuertemente arqueada hacia arriba, el punto más alto de la espalda está por encima de la cruz. El lomo es notablemente curvado, cayendo con fuerza hacia la cola. La grupa es ancha, muy musculosa y alta. La cola es larga, casi llega al suelo, delgada y ligeramente móvil. La mayoría de las veces, la cola de los perros de caza cuelga libremente y, en movimiento, no se eleva más alto que la línea de fondo. Las extremidades son rectas, muy largas, paralelas entre sí. En las extremidades anteriores, los homóplatos están bien desarrollados, los codos están apretados contra el pecho y se encuentran por encima de la línea del pecho. La transición de la pata al metacarpo está bien definida, el metacarpo en sí es delgado. Las extremidades posteriores son largas, un poco más largas que las anteriores. El muslo es bien musculoso y voluminoso, el corbejón está hundido. El metacarpo es corto, las propias patas son compactas, con dedos largos recogidos en un arco alto. Las garras deben tocar el suelo. El pelaje es peludo, grueso, duro. El perro da la impresión de estar descuidado, algo desaliñado. El pelo del cuerpo, cuello y extremidades superiores mide unos 10 centímetros de largo, y en la cabeza, el pecho, el vientre y la parte inferior de las piernas, el pelo es corto, casi liso. En la cara, cerca de las orejas y en los pómulos, el pelaje forma pequeñas motas. El color es todos los tonos de gris, zonales, con menos frecuencia rojo claro o beige. La presencia de una máscara en el hocico y pequeños brindillos de color es aceptable. Las marcas blancas también son aceptables, pero no deseables. Rasgos de carácter distintivos. Los perros de caza son imprudentes y tercos en su trabajo, mientras que fuera de la caza son bastante tranquilos y comedidos. No son propensos al ruido y la actividad cuando se mantienen en casa. Son cariñosos y cariñosos con las personas, tanto con los familiares como con los extraños. Debido a tales rasgos de carácter, es imposible usar perros de caza para protegerse, a pesar de sus grandes dimensiones. Debido a su naturaleza bondadosa y gentil, estos perros se llevan bien con otros perros en la casa y también son pacientes con los niños. Pero mantenerse con otras especies de animales puede complicarse por el hecho de que los sabuesos tienen un instinto de caza muy desarrollado. Al interactuar tanto con personas como con sus compañeros de caza, no están inclinados a los juegos activos, mientras caminan no necesitan una carga constante. Los perros de caza muestran independencia en la toma de decisiones, como la mayoría de los perros de caza. La enseñanza de los equipos es lenta y requiere perseverancia y atención por parte de los propietarios. Mantenimiento y cuidado. Lurcher prosperará con comida para perros de calidad. Cualquier dieta debe ser apropiada para la edad del perro. Algunos perros tienden a tener sobrepeso, así que controle la ingesta de calorías y el nivel de peso de su perro. Las golosinas pueden ser una ayuda importante para el ejercicio, pero demasiadas pueden causar obesidad. Consulte con su veterinario si tiene alguna inquietud sobre el peso o la salud de su perro. Siempre debe haber agua limpia y fresca en el recipiente. Salud. Las enfermedades más comunes características de esta raza son miocardiopatía, derivación portosistémica, cistinuria, hipotiroidismo, alergia respiratoria y displasia. El pelo de los perros de ciervo requiere un cuidado regular, es necesario peinarlo o recortarlo varias veces a la semana, ya que los perros de esta raza se mudan activamente. Durante el período de crecimiento, los cachorros deben tener cuidado con sus patas, es importante evitar subir y bajar escaleras, así como los saltos altos. Cuando se cultivan perros de caza, su dieta debe ser rica en calcio y minerales. Precio y cómo comprar correctamente. El precio promedio de un cachorro lurcher es de 700 dólares. Línea de fondo. El lurcher es un perro de raza mixta, específicamente un galgo, emparejado con otro tipo de perro, más comúnmente un perro pastor o un terrier. Históricamente el perro es un cazador furtivo, hoy en día se lo tiene como mascota o como perro de caza. Los lebreles se usaban tradicionalmente como perros de caza, pero ahora casi nunca se usan en la caza práctica. La caza ha sido reemplazada por deportes caninos como correr y correr, en los que los perros de caza se desempeñan bien. Debido a su naturaleza amable y al contacto con las personas, los sabuesos también se utilizan como perros de compañía.